Soy César Aldama, el Minuto del Ángel. Esta es buena. Con 445 votos a favor, la Cámara de Diputados aprobó reformas a la Ley General de Salud para modificar el etiquetado de alimentos y bebidas no alcohólicas. Ahora, cuando esto entre en vigor, las empresas estarán obligadas a colocar etiquetas visibles en el frente de su producto si no es saludable, poniendo leyendas como alto en sodio, alto en grasas o en azúcar. Esta medida es muy importante en un país de obesos y diabéticos. Además, 7 de cada 10 mexicanos vive con sobrepeso. Está comprobado que la publicidad no solo influye, sino que de plano determina las decisiones de compra, especialmente en los niños, y ellos influyen en usted para la decisión, por ejemplo, de qué comer los fines de semana. ¿A poco no? Ya que al parecer nuestros legisladores han tomado el camino correcto, ¿por qué no se siguen ahora con la prohibición de que se ofrezca comida chatarra en combo con un juguetito? ¿Qué le parece? Opina.